Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres, yo mala mía Pero que nadie sepa ya no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú qué prefieres Mi cabañita o los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a mí la que tengo, porque Mami, esto es único en lo único que no está en del cúnico Muero por presumirte y tomar fotos en público Que los momentos pasen, pero que sean únicos Como esta canción en un acústico Somos dos chamaquitos, que al parecer no estamos listos Dime si tienes miedo que te espante los culitos Por eso es que prefieres que seamos noviecitos Quieres tenerlo escondido Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me tires Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? Tú quieres sexo, de verdad me quieres Respóndeme tú que prefieres Mi cabañito a los hoteles Si te confundes no me tires Que yo de igual a mí la que tengo, ¿por qué? Para nadie es un secreto Tenemos un decreto a tu lado y yo a mi lado Pero es una falta de respeto Que no salemos, que nos cojamos y nos quedemos en la cama Cuando lo normal es que tú te vayas después de tres polvos Ahora perdemos la cuenta y es muy obvio Nos decimos te amo cuando nos pasamos de trago Pero borracho nadie miente y me parece extraño Que yo tenga fantasía contigo y que tú conmigo piensas lo contrario Pero lo que piensas no es lo mismo que se siente beba Salve y sé quien pueda Porque aunque te quiera Mami, lo que piensas no es lo mismo que demuestra Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable lo de nosotros A la chis los corazones rotos Me confundes todavía Si te confundes no me celes Dime bien, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sexo? ¿En verdad me quieres? Respóndeme, ¿tú qué prefieres? Mi cabañita a los hoteles Si me confundes no me tires Que yo de igual a mí la que tengo por ti Posa ya es mapele Posa ya es mapele Mami, contigo estoy ¿Qué dice Pele? Bien Kelo Ahora vamos a Colombia Con el Bosa Bien Kelo Futter Kila, baby Super Dakis Super Dakis La chis la